¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo video de Mafia 2 Continuando, en donde nos quedamos en el stream del día de ayer, en donde, bueno, casi terminamos el juego Este es el capítulo final, el stream casi terminó a las 12 de la noche, así que estuve casi 6 horas Alrededor de 6 horas estuve sin parar, hablando, gritando, mi vejiga casi explotó Porque me aguanté las ganas de ir al baño, el hambre, mi garganta está destrozada Y ¿Quién carajos está llamando por teléfono? ¿Qué le diga? Vito, soy Eri, mira, necesito que... A ver si acierto, necesitas que vaya ahora mismo, y armado Por una vez no es así, Carlos quiere verte en el planetario ¿En serio? ¿Ha dicho de qué se trata? No, será mejor que vayas cuanto antes, no conviene hacerle esperar, adiós Vito Ok, pues por primera vez no quieren que vaya armado para buscar pleito Y al parecer el jefazo, el jefazo de jefazos, el buen Carlo Falcone Quiere que vaya al planetario Este es el capítulo final, si se los comenté Creo que si se los comenté Este es el último capítulo de Mafia 2, señores Y en unos momentos más estarán viendo el primer capítulo de Mafia 3 Señor Escaleta, ¿quieres subir, por favor? Hola, viejo ¿Qué haces por aquí? Sube al puto coche ya ¿Qué? Ahora Ok ¿Y tú eres...? Es nuestro amigo, el señor Chu Vale, ¿qué coño pasa, Leo? Dímelo Esto va de ti, Vito La has cagado pero bien Has provocado una puta guerra No tengo ni idea de qué me hablas No me jodas, chico He olvidado más cosas del negocio que las que tú jamás aprenderás La mitad de nuestros chicos han muerto La mitad de los del señor Chu también Y los federales no nos dejan descansar ¿En serio? Por tu culpa Leo, oye... Óyeme tú, si no fuera por mí Ya estarías criando malvas Me vas a prestar mucha atención Y me vas a hacer caso Lo que hiciste en Chinatown Fue por ese... Gilipollas de Henry, ¿no? ¿Sabes para quién trabajaba cuando murió? ¿Cuando lo masacraron? Trabajaba para los federales Era un puto soplón Por eso la gente del señor Chu hizo eso Y por eso los federales andan detrás de Carlo Pero yo no me olvido de mis amigos Cuidaste de mí y yo cuidé de ti He pedido algunos favores Y te he conseguido la oportunidad de enmendarte Vale, te escucho Te vas a librar de Carlo Nos harás un favor ¿Y si me niego? Morirás Frank y el resto de la comisión te quieren muerto También el señor Chu Para colmo Respondiste por un soplón ¿Crees que Carlo lo va a dejar estar? Eres hombre muerto ¿Cuándo? Ya Cada minuto que esperemos Se lo damos a los federales Se ha refugiado en su observatorio ¿Sabe que pasa algo? Carlo Falcone puede ser muchas cosas Pero no es tonto Ok Vale Para el coche La cara de regañado de Vito Así como de Ni siquiera lo mira en los ojos Como niño regañado Es tu última oportunidad No la cagues Vito No la cagues Ok El señor Carlo Falcone Me quería ver en el observatorio Y seguramente no era para nada bueno Dudo mucho que me Haya llamado para Darme un reconocimiento O para darme un aumento de sueldo Seguramente Algo se traía entre manos Ahora Me he topado Al buen Leo En este lugar Y me dice Que si quiero redimirme Tengo que matar A Este tipo Carlo Falcone Ok El observatorio está Hasta Uuuu A ver Aunque sea me hubieran dado un aventón ¿No? ¿Qué les pasa? O sea Todavía de que me están llevando en su coche Pudieron dejarme Unas cuantas calles del observatorio Pero no Ellos decidieron Que era buena idea Dejarme hasta el carajo Para que yo me fuera Hasta allá Ok Voy a robarme un coche Uy Está la policía de aquel lado Ajá Es mala idea Es mala idea Voy a robarme Me lleva Que no está viendo Señor Lo mataría Si no fuera Porque está la policía Ahí Lo mataría Si no fuera Porque está Ahí la policía Robo 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 Soy un master ratón Soy un master Ratón de los ratones Y la policía No me vio Vamos Nos vemos en el observatorio Al camino voy No puedo esperar Al camino voy De verdad Que el día de hoy Estoy con todo El haber grabado O haber streameado El día de ayer Más de 6 horas No me ha detenido Para nada Al contrario Me ha llenado De mucho ánimo Porque ustedes le dieron Mucho apoyo Al stream Del día de ayer Y eso me ha llenado De mucho ánimo ¿Saben? Hoy estoy grabando Mafia 2 Como se los prometí El capítulo final Y después de esto Tendrán el primer episodio De Mafia 3 Que también estoy seguro Que va a estar buenísimo ¡Uff! ¡Vaya! Que estoy encendido Vaya que estoy Encen... ¿A dónde tengo que ir? Ahí veo un señor En paraguas Veo un señor Bueno No en paraguas Un señor en paraguas Suena feo Un señor con paraguas No, de hecho es una señorita Una señorita ¿Pero qué hace esta gente En el observatorio Con lluvia y todo? Es por acá atrás ¿Ok? Hola chicos Vito El jefe quiere verte Gracias Bien, yo también quiero verlo Una... Una cosa Vito Me tienes que dar el arma Vale Toma ¡Ándele! ¡Ándele Vito! Uy Vito Ha tomado su decisión Señores ¿Se dan cuenta Que no quieren Que tenga armas? O sea Eso de que me hayan pedido El arma antes de entrar Solo significa una cosa Esto... ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Ah! 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 La 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 Ok, ok, ok Esto se está poniendo violento señores Violento ¡Ay! Violentísimo Y me mataron Cualquiera pensaría Que aprendí mi lección Después del stream de ayer Pero la verdad es que no Creo que yo nunca Aprenderé mi lección No asomes la jeta Cuando hay 400 monos Disparando Te evito No la asomes Bueno Creo que ya en este punto ¿Puedo matar al de allá arriba? Es que si no mato al de allá arriba Todo se me va a complicar Hasta que no me deshaga de ese ¡Esto es! ¡Ese es el bueno! ¡Ese es! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Es que el de la escopeta Es que el de la escopeta es el que Me complica las cosas, ¿saben? ¡Adiós! ¡Me libré de él por siempre! Por siempre y siempre y siempre Adiós otro Ahí hay uno arriba más ¡Asómate! ¡Asoma la cabecita, bro! ¡Eso! ¡Eso! ¿No se murió? Creo que no se murió ¡Vuelve la soma! ¡Eso! ¿No se murió? ¡No se murió! ¿O sí se murió? Creo que sí Creo que esta vez sí que ha muerto ¡Hay otro mono acá! ¡Ah, que la fregada! ¡Contigo! Aunque se avisa que estás ahí, mono Ni siquiera me avisó Usted no tiene modales, ¿eh? ¡No tiene honor! No tiene nada de honor Como guerrero Yo soy guerrero, o sea, con armas Pero soy un guerrero modernísimo Cargamos y agarramos munición Y me tengo que hacer con toda la munición Que se pueda Toda la munición que yo Necesito Ellos me la van a pro... ¡Uy! 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 ¡Anda! ¡Muerte, desgraciado! ¡Ajá! Otra munición Otra munición Lo bueno es que aquí me dan un montón de munición Para esta arma Y es mi preferida ¡Asómense! ¡Asómense! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho, señores! Ustedes síganse asomando Siganse asomando Que yo tengo munición Donde sobra para todos ustedes Para todos, para todos, para todos ¡Ajá! ¡Amo esta arma! ¡La amo Tom! Completita A ver ¿Escopeta? ¿Hay que recargar acá la munición? Sí, claro También se necesita ¡Me siento Rambo! Igual que en el episodio de ayer A... Apenas ayer acabo de grabar Acabo de hacer el stream Y ya había olvidado la emoción de disparar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me dispares! ¡No me dispares, señor! ¡Señor mío! ¡Señor mío! ¡No me dispares! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! Eso estuvo bastante cerca Ok, no pasa nada Voy a agarrar munición acá Más munición y más munición El Vito no baja la guardia En ningún momento ¿Se dan cuenta? Es que yo me puse a recargar Porque no creí Que fueran a venir estos tipos De verdad Que yo no creí Que fueran a darse Lujo De allegarse a mí De acercarse Pero sí se lo dieron Y vaya que se lo dieron ¡Asómate! ¡Asómate, mijo! ¡Asómese, mijo! ¡Ándele! ¡Asómese, mijo! ¡Asómese! ¡Ándele! Pues no se quiso asomar Yo le di la oportunidad De asomarse Pero no quiso, ¿eh? ¿Pero quién está aquí? Hay alguien Acá Que me está Balaseando A lo estúpido A lo estúpido Porque ni siquiera Me estaba dando a mí Le estaba dando a la pared Y ya se lo cargó Y debe haber otro por ahí Definitivamente Debe haber otro Por allí Mejor de este lado Porque tienen granadas No me acordaba Que tenían granadas Me voy de este lado Agarramos esta munición ¡Ah, carajo! Apareció otro loco De estos ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! Me metió toda la metralla En la cabeza Ok, no pasó nada No pasó a más No pasó a más ¿Dónde está el de la...? A ver Voy a ponerme aquí Creo que aquí Sí la libro, ¿eh? Yo creo que aquí ¡Uy, uy, 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 uy! Tranquilos, tranquilos ¿Quién es? Ni siquiera veo Quién es el que está disparando En serio ¿De dónde vienen las balas? Creo que está abajo ¡Qué carajo! ¿Ustedes lo ven? ¿Por qué yo no? ¿Dónde caramba se está? ¿En la puerta? ¿Acaso? Creo que las balas Vienen de abajo, ¿eh? Creo que las balas No, viene acá ¡Acá estaba el mono! ¡Acá estaba el desgraciado En la puerta! Y creo que sí hay uno abajo No De hecho, no ¿Me puedo brincar por aquí? Y si me voy hacia abajo Seguramente me voy a encontrar algo Porque... Pues no creo que hayan puesto A esta opción De bajar hasta acá Nada más porque sí Claro, aquí hay una revista Ya decía yo Que no podían poner Esta bajadita Nada más porque sí Tenía que haber Un coleccionable Aquí abajo Ahora sí, subimos ¡Ujule! Hay un mono por aquí Está escondido Está escondido acá A ver Por si las moscas Voy a traer la escopeta No, no está Entonces estará aquí Estará aquí El señor Estará aquí A ver Ha cubierto Y está allá arriba ¡Ay! ¡Ay! Soltando granadas Y todo ¡Asómense ¡Asómense! 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 Changos Por si las moscas ¿Revistita Creo que hay una revistita Por este lado? Lado Y no No la hay Regresemos hacia arriba Oye ¿No hubiera sido más fácil Subir por aquí? Creo que sí No sé por qué No se le ocurrió A Vito antes Subirse por ese lado Si estaba mucho más fácil Entremos Entremos por la puerta Principal del observatorio Y aquí van a subir monos ¿Van a subir monos Con tranchetes o qué? A ver Monos tranchetosos Los monos de los tranchetes No vienen Por aquí debe haber Una revista O algo Por el estilo Revista Revista Sí Aquí hay una Sabía yo Que aquí había otra ¡Oh la la! Hemos encontrado Una segunda revista En la última misión Y aquí hay una escalera Que va hacia arriba ¡Ey hijo de su! ¡Aaah! ¿Por qué? No me dije Que habían subido Las escaleras Me hubiera percatado Antes de eso Y otra historia Habría sido Pero A ver Primero hay que deshacernos De estos monos Que están aquí abajo Y luego ya Y luego ya Anímense Anímense señores Tengo munición De sobra para ustedes ¡Ja! Se tropezó ¿Le ayudo señor? Creo que no Creo que no necesita De mi ayuda Para levantarse Creo que se tropezó Un poquito su amigo Ahí si lo ayudan Gracias eh Gracias Si lo ayudan Porque se tropezó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Abre y cierra ¿Qué? ¡Oh! Es un botón Para abrir el observatorio Y esto es para girar Esta cosa ¡Órale! Puedo controlar El observatorio Yo desde aquí Y si veo ¿Qué veré? A ver Si me asomo Por esta cosa ¿Puedo subir? Ni siquiera puedo subir ¡Qué carambas! ¡Qué carambas! Me hubieran dejado subir Para poder ver A través del telescopio ¿No creen ustedes? Eso hubiera sido Un toque interesante Una especie de easter egg Hubieran puesto ahí Que viese un platillo volador O algo parecido ¿No? ¡Uy! Ahí hay un mono Ahí hay un mono Y me quiere matar Lo veo No sé Porque tengo el presentimiento De que tiene intenciones De matarme Así que vamos a Bajar tranquilos 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 Y en cuanto asome la cabeza Ve Ve, 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 ve Esto Vean esto Vean esto ¡Oh! 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 ¡Adiós! Se lo cargó pifas Se lo cargó pifas A ese también Ahí viene otro Con escopeta creo Bueno creo que no es escopeta Pero ¡Ay! No te pongas el cubierto ahí mono Que ahí si te doy Ahí si te doy Me lo ponen demasiado fácil A menos que me agarren Por la espalda No van a poder Acribillarme De verdad ¡Uy! 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 Eso estuvo cerca Estuvo muy cerca Todo por andar de hablador ¿No? Eso me pasa por andar de hablador ¿Quién más anda por ahí disparándome? ¡Ah! Ya te vi desgraciado Ya te vi Ya vi quién es el valiente A ver Son dos De hecho Uno menos Y falta uno por acá Se escuchan los casquillos Cuando caen ¡Qué buena onda! ¿Qué? ¡Uy! 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 ¿Se muere? ¿Se murió? ¿No? ¿No se ha muerto? ¡Ah! ¡Muérase! ¡Los dos! Ok, ya me acabé la munición Aquí De alguna de estas De alguna de estas cabinas? ¡Adiós! 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 ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡No se metan con un loco! ¡Eh! ¡No se metan con un loco que se los revienta! ¡El loco de Vito! ¡Loco de Vito! ¡Loco de Vito! ¿Escucharon hablar de Franco de Vita? Pues este es loco de Vito ¡Qué estupidez! Acabo de decir ¡Este es Franco de Vita! Digo, Franco de Vito ¡Asómate, mono! ¿Que no había uno acá? ¿O sí me lo reventé? ¿Acaso sí me lo reventé? Creo que sí, eh Yo creí que no Pero al parecer ¡Asómate! Sé que estás ahí Sé que estás ahí No vas a poder ocultarte por mucho tiempo No vas a... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya vino el valiente! ¡Se quiso hacer el héroe! Y quería venir a matar a Vito ¡Pero no se puede! No se puede tan fácil No es tan sencilla su tarea, ¿saben? Este trabajo que les encomendaron ¡Ah, ah! Deberían haber pedido un aumento Porque no vale la pena morir Por un chisquete de dinero Que les iban a dar No les pagan lo suficiente No les pagan... ¿Aquí no hay nada? ¿De veras? Yo juraría Me acuerdo Que había una revista por aquí En una de estas cabinas Pero... No la hay Juraría que antes sí la había ¡Antes sí que la había! ¡Me lo reventé! ¿Y bien otro más? ¿Y bien otro más? A ver, asómate ¡Asómate! ¡Lo que esperas! ¿Qué esperas? Espera al mono En la rodilla Para que se le quita ¡Uf! Para andar ahí Menseándole Y dejar la rodilla expuesta Pues se lo cargó ¡Uy! Ese sí casi me mató, ¿eh? Ese sí casi me reventó De un plomazo ¿Quién más? ¿Quién más anda por allá? ¿Quién más anda por allá? ¡Oh! ¡Vira unas bobinas de Tesla! ¡Cómo me gustan las bobinas de Tesla, eh! Me gustaría algún día Tener una bobina Una bobina de Tesla Aquí en mi... En mi estudio Donde grabo Me gustaría Muy interesante Tener una de esas Hay un mono por aquí A la derecha Y hasta me da mello Hasta me da mello Atravesarme para allá Porque en cualquier rato Se pone a disparar Como imbécil Ve, ve, ve Ve, se los dije Se los dije Se los dije Se los dije Sigue vivo Muérete ya, cucaracha Listo, se acabó ¿Aquí puedo entrar? No, creo que no puedo entrar Por este lado Ah... Y ahora... ¿Para dónde es...? ¡Oh, mira! Aquí hay dinero ¿Puedo robar esto? No No lo puedo robar Prácticamente estamos ya en la entrada Esto es la entrada oficial Del observatorio Y no hay nada interesante Así que sigamos avanzando Sigamos avanzando por aquí Atentos Atentos a cuando aparezcan Los puntitos rojos en el radar Porque en cuanto salgan Esto se va a poner muy violento Esto apenas comienza, eh Ya me desnuqué a varios de ellos Pero apenas está comenzando Lo difícil todavía no llega Todavía no Pero está a punto Está a punto de llegar ¿Revista? ¿Nada? ¿De veras? Aquí debería haber una Hay demasiados lugares aquí Solitarios En los que no hay Ni un solo coleccionable Detrás de esta puerta Me espera Lo mejor De lo mejor Mira Quien ha venido Soy Vito Hola ¿Te mandan a ti? Sí ¿Qué insulto? ¿Qué te han contado, Vito? ¿Que si me matas Estás perdonado? ¿Crees que vas a irte de rositas Después de todo lo que has hecho? ¿Tú también dices lo de rositas? Los imbéciles como tú No tienen en cuenta los detalles Pero Joe Si lo entiende ¿Verdad, Joe? ¿Qué coño es esto? Podría preguntarte lo mismo ¡Qué curiosa es la lealtad! ¿Eh? En este negocio La amistad no existe ¿No te lo explicó Tu viejo amigo Leo Mientras le chupabas La polla en Chirona? No eres más que un puto títere, Vito Siempre lo has sido ¿Cuándo vas a intentarlo? Joe Tienes que confiar en mí ¿Crees que me importan los federales O esos viejos cabrones de la comisión? Te están utilizando Igual que te utilizó Clemente Igual que yo te utilicé Lo mismo que te utilizó ese traidor de Henry Respondiste por esa mierda Lo metiste en mi casa Y ahora, gilipollas Vas a pagarlo caro Adelante Si vas a disparar Hazlo ya ¿A qué esperas? Vito Carguémonos ese capullo Recuerda lo que hablamos Joe ¿Vas a echarlo a perder? Ya Dos ¡Ya! ¡Tres! ¡Ven! Esta es la amistad, señores La amistad verdadera Esta es la amistad de la buena Esta es la buena A ver, ¡vamos! ¡Vamos! Revientate a todos los que puedas, Joe A todos los que puedas ¿Ven? La amistad siempre gana Este es el poder de la amistad Todo lo que le... ¡Uy! Hay uno aquí justo detrás ¡Justo! ¡Eso! ¡Bien, Joe! ¡Uh! Me cubrió la espalda, bien Me cubrió la espalda La espalda bastante bien ¿Viene uno más? ¿Viene uno más? ¿Aquí lo veo? ¡Aquí lo veo! Yo te cubro, Joe Yo te cubro Tú relájate Yo te estoy cubriendo ¡Uy, uy, uy, uy! Este me revienta Este me revienta Este me revienta ¿Ahí estás? Hay uno detrás de nosotros, Joe Cuidado, cuidado ¡Eso es! Me lo reventé ¡Uy! Hay que estar bien atentos ¡Bien atentos! ¡Reviéntatelo, Joe! ¡Reviéntatelo! ¡Reviéntatelo! Bueno No quiso Joe Así que Me toca a mí ¡Uy! Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí ¡Ay! ¡Me están a punto de desnucar! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se asoma Me lo reviento yo Bien ¡Uf! Esta no tiene mucha precisión Que digamos, ¿eh? Igual Y si cambio a la otra Esta Esta creo que tiene un poquito más No Olvídenlo Olvídenlo Me sigo quedando con esta No hay munición No hay munición, Joe Necesito munición Ok Tengo una idea Tengo una idea que podría funcionar ¡Adiós! De hecho, es este el mono ¿Para qué gasté mi granada ya? Si era de este lado ¿Ya? Está acabado, Joe Este es el último, ¿no? Este es el último, mono Se lo cargó, pifas ¿Era el último? ¡Ah! ¡Lo terminé! ¿Sabes una cosa, Carlo? Me he tirado los últimos 10 años matando gente Maté por mi país ¡Tómala! Maté por mi familia ¡Tómala! Maté a todos los que se interpusieron ¡Tómala! Pero esta vez Es por mí ¡Qué! ¡Hijo de puta! Que te den a ti, fíjate Se acabó, Joe Todo está terminado Joder, espero que sepas lo que hace ¡Claro! Tranquilo, todo va bien Ya verás ¿Y qué te estaba diciendo antes? Nada Me había propuesto algo Eso es todo Sí, lo suponía ¿Qué tipo de propuesta era? Quería que te matase Me dijo que me nombraría capo Y que tendría a mi gente Ya sabes, todo aquello que siempre he querido ¿Sí? ¿Y por qué coño no lo has hecho? ¿Recuerdas que me debes 5 pavos? Ok Pues esa es la amistad, señores Aquí hay otra revista La última, al parecer De toda la misión Y ya con esto, pues No completé todos los coleccionables Porque durante todo el stream No pude agarrar los coleccionables Desgraciadamente para ustedes Sé cuántas ganas tenían, eh De verdad Que sé cuántas ganas tenían De ver los coleccionables Sin censura Pero ¡Ay! Lo siento mucho Existe algo llamado YouTube No sé si lo hayan escuchado Existe algo llamado YouTube Y sus normas Y si se me ocurre poner una de estas cosas Sin censura Adiós YouTube Para siempre Bueno, para mí Para mí sería el adiós de YouTube Así que Yo quiero seguir teniendo mi canal activo Prefiero censurar estas cosas Y Vámonos de aquí, Joe Hiciste Tomaste la mejor decisión de todas Gracias por salvarle la vida a tu compañero Muchas gracias por no matarme Y vente conmigo Larguémonos de este maldito observatorio De una vez por todas ¿Qué coño es esto? No pasa nada ¿Ya está? Hecho Muy bien Esto habrá que celebrarlo Venga Vamos al burdel Me parece bien Acompáñame, Vito Tenemos que tratar otros asuntos Muy bien Allí nos vemos Muy bien Allí nos vemos Es que no es amigo de Leo Y yo sí Yo sí soy compadre de Leo Vale ¿Cuál es el secreto? ¿Qué coño ocurre? ¿A dónde llevan a Joe? Lo siento Joe no era parte del trato Qué carajos Y lo más triste de todo Es que Joe le salvó la vida a Vito Y por haberle salvado la vida Termina muerto Ah, pero qué triste historia Me llega Me llega a lo más profundo del corazón En serio que me llega Y estoy seguro de que ustedes también Pero bueno Yo no decidí el final Este es el final que decidió 2K Games Así que Hasta aquí voy a dejar El gameplay del día de hoy Y aquí terminamos con la serie De Mafia 2 Espero que la hayan disfrutado Tanto como yo Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y no se olviden que en unos minutos Más estarán viendo el primer episodio De Mafia 3 Apóyenlo con un buen like Déjenle muchos likes Muchos comentarios Porque son juegos Que la verdad Vale la pena ver Si eres gamer de corazón Estos no son juegos Que se tratan nada más De ir por allí Haciendo estupidez y media Yo si hago estupideces Si Lo sé Pero tienen una historia Que válgame Yo Para mi Este tipo de historias Se llevan A muchas películas Buenas de Hollywood Mis respetos Para este tipo de historias Bueno pues No me queda más que agradecerles Por haber apoyado esta serie Durante todo este tiempo No fue mucho Pero muchas gracias Por dejar sus likes En todos los videos Por dejar sus comentarios Por haber visto Cada episodio de esta serie Y yo me despido Nos vemos la próxima ¡Chao! Adiós Mafia 2 Mafia 2 Mafia 2 Mafia 2 Mafia 2 Mafia 2